Buenas tardes amigos, yo Gusto, la agente Ramón Smith Usted me puede regalar 5 minuticos de su tiempo, es tan amable Yo soy el encargado de brindar la seguridad del planeta Chupame Este Penco En la ciudad de Cartagena hay una gran invasión de mutantes De casualidad he visto alguna anomalía, alguien comportarse un doce raro por aquí Porque es que los mutantes están disfrazados de seres humanos Yo de todas maneras les voy a dejar mi tarjetita por aquí, yo cuido por ahí amigos Muchas gracias, un placer verlo, agente Ramón Smith Disculpe amigos, lo que pasa es que me faltó brindarle una información Tal vez que tenemos la vía, que tenemos la comunicación vía Un momentito, yo siento que usted me quiere decir antes Una característica, una característica como usted me hace, una característica Pero yo no lo sé, una mujer ahí como si era todo ¿Pero cómo hace? ¿Cómo? ¿Cómo? De acaso usted lo conozco a usted, de acaso usted lo conozco ¿Usted ha visto algún comportamiento extraño a alguien por aquí? El señor Sí, no sé si usted viene a alguien y me está respetando a mí Afortunadamente necesito que me acompañe al caño Vamos a ir respetando Ey, 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 ey Pero si usted es un mutante, ¿no entiende? ¿Un mutante? ¿Un mutante es él? ¿Qué es el mutante? ¿Quién? Usted es el mutante Para hacer lo que usted ve Es una vina rara como un mutante, que estuviera todo raro este marmo Es como un mutante ¿Usted qué? ¿Usted está terrestre? ¿Más cara de estar terrestre tiene usted? Dios, ahí vemos a Jesús En cualquier momento le dé a la pluma Buenas tardes, amigo ¿Cómo le va? Sí, gracias a Dios Mucho gusto La gente Ramón Smith Digo, ¿usted me puede regalar cinco minuticos de su tiempo? ¿Están amables? Suporto, ¿por qué estoy dedicando? Te explico Lo que pasa es que yo soy el encargado de brindar la seguridad del planeta Chupame Este Penco ¡Vamos! En la ciudad de Cartagena hay una gran invasión de mutantes Es decir, del planeta Chupame Este Penco se vinieron unos mutantes a la ciudad de Cartagena Este tipo de mutantes son seres muy peligrosos invadiendo la ciudad de Cartagena Y yo soy el encargado de brindar esta seguridad Porque yo vine directamente de Chupame Este Penco A brindarle a usted la información Pues si de pronto usted de casualidad ha visto alguna anomalía Alguien comportarse un doce raro por aquí No, no, no Trabaja por aquí Ah, este es su negocio De todas maneras yo le dejo la información Si de pronto usted llega a ver alguna persona que se comporte raro Venga comportamiento extraño para que usted me lo haga saber Yo estoy también comunicado aquí con el comando Lo importante es que usted se grave de que este tipo de mutantes están convertidos en personas muy peligrosas Porque es que los mutantes están disfrazados de seres humanos Por ejemplo, usted puede ser un mutante Pero lógicamente usted no lo es porque es una persona profesional que ya sabe cuando es un mutante De pronto veo alguna persona que se está comportando raro Yo de todas maneras le voy a dejar mi tarjeta por aquí Esta es mi tarjeta Mira, agente K Te habla el agente Ramón A ver si de pronto que has visto alguna anomalía por allá Bueno, tú sabes que ellos se disfrazan de todas maneras como seres humanos Tienes que estar pendiente por ahí Listo, listo, vale Recuerde que habló con el agente Ramón Smith Ah, si yo veo alguien por ahí yo lo llamo enseguida Si, bueno, ya sabe que estos seres, estos extraterrestres, estos mutantes se disfrazan de seres humanos Mucho cuidado por ahí, amigo Ya sabe que lo primero es la seguridad del pueblo Yo vengo directamente de otro planeta Pero de todas maneras tengo que encargarme de la seguridad del pueblo, ¿yo? De todas maneras, muchas gracias ¿Cómo es su nombre? Jordan Jordan Un placer verlo, agente Ramón Smith Gracias, Jordan Una botita buena ¡VAEMOS! ¡VAEMOS! Al agua, aplata el agua, vamos a paga el agua El pasado agua, el pasado agua, el pasado agua No pasa aquí al, no tiene la disculpe amigo lo que pasa es que me faltó brindarle una información que pena disculpe amigo vea lo que pasa es que también quería comentar que tenemos la vía que tenemos la no lo conoces bueno también quería decirle que tenemos la comunicación vía correo correo electrónico ah y y ah y y y y pero yo lo veo bien, dale un momentito, no te preocupes que aquí la seguridad soy yo disculpe amigo, me puede regalar 5 minutos de su tiempo, dígame, lo que pasa es que, venga venga que es lo que pasa, es malo que usted me desea dar una característica aquí, que hace él, una mujer ahí como si era todo, pero como hace así, de acaso lo conozco usted, de acaso usted lo conozco, hey usted por qué me empuja a mí, él es el que está con la muequería ahí yo soy un agente, si el hombre está diciendo que usted tiene un comportamiento extraño yo necesito que usted me responda una pregunta, dígame, usted ha visto algún comportamiento extraño a alguien por aquí el señor el es el que está ahí con, amigo vea, entonces desafortunadamente necesito que me acompañe al callo el es el que está confusión, no se meta, no sea sapo compa, que aquí estamos no, pero eso es un agente, no sea sapo, el es el que está confusión ahí que pasa, vale, yo eso, usted respete, 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 respete a mí, hombre yo estoy aquí relajado, pero si usted es un mutante, no entiendo, ¿que es mutante quién? usted es mutante, usted tiene más cara de mutante que yo yo, amigo, es que le dicen, usted tiene que explicarme qué fue lo que vio Tienes que explicarme que es lo que es lo que es lo que usted ve. Es una vaina rara como estaba, que estuviera todo raro este mano. Pero que siente, es como un mutante. ¿Mutante qué? ¿Más cara de tanta terrestre tiene usted? Respeteme por favor. Vamos a ver amigos, vamos para reales una torrecita para la cámara. Que lo están grabando, es una broma. Es una broma, es una broma. Saluda la cámara, saluda la cámara. Es para el barrio mío. 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 Con más tías, con más tías. Nooo. Cuidado que me va a salir de la cámara. Hey, es para el barrio mío. Vaya que es la mierda.